¿En serio me estás diciendo que quieres jugar a la ruleta rusa? Contigo. Sí, pero si algo sale mal, no podremos cerrar nuestro negocio. Esto es más importante. Esto nos hace libres. Esto nos unirá para siempre, amigo. No me estropes la diversión. Está bien. Está bien. Eso es. Así se hace. Ya solo quedan dos balas. O tú, o yo. Creo que ya hemos demostrado de sobra que somos hombres libres, ¿no? No tenerle miedo a la muerte no significa que haya que ir a buscarla tontamente, ¿no te parece? Los juegos deben jugarse hasta el final, amigo. Está bien. Está bien. Juguemos entonces. ¿Contento? Solo que era una bala. Has ganado. No hace falta que sigas con el pari B. Sé que esa maldita pistola está trucada. Tienes razón. Eres muy listo. No todo el mundo se da cuenta. Me gustaría saber por qué haces esto realmente. Es la única manera fiable de medir a mis socios. Curiosa manera. Has demostrado que no mereces morir. Sería un placer hacer negocios contigo, amigo. Y tú has demostrado que estás como una puñetera cabra rusa. No todo el mundo se da cuenta. 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 CC por Antarctica Films Argentina